Muy buenas tardes, bienvenidos a otra entrevista. Hoy tengo un tema muy, muy, muy padre, muy interesante, ya una invitada también muy, pero muy interesante, Yanai Resende. ¿Cómo estás, Yanai? Bienvenida. Hola, Moris. Muy bien, muy contenta de estar contigo. La verdad, un honor. Me encanta. Hace tiempo te sigo, me encantan tus contenidos, así que estoy muy emocionada de estar aquí contigo. Buenísimo, Yanai. Oye, pues hoy traemos un tema bien interesante. Todo lo que tiene que ver con responsabilidad social, cuáles son los esfuerzos que grandes empresas están haciendo para impulsar ahora sí que a la gente, a los diferentes emprendedores, a los negocios. Sabemos la situación en la que estamos viviendo y es muy padre ver este tipo de esfuerzos y cómo impulsan a la gente. Especialmente en una década, me atrevo a decir, o en los últimos años, en donde la responsabilidad social es un tema que está en la mesa, que todos están hablando de él, pero creo que muchas veces poca gente lo entiende. ¿Qué significa ser socialmente responsable? Pero antes de que empecemos, Yanai, me gustaría presentarte. Tú estás en la parte de responsabilidad social de HP y eres coach fregona de desarrollo humano, liderazgo. Platícanos un poquito de ti. Sí, bueno, pues tengo 14 años en la compañía, en HP. Efectivamente creo que este rol de representar HP en el área de responsabilidad social para mí ha sido increíble porque, por supuesto que he empatado 100% con mis valores. Me fascina todo este tema de desarrollo humano, de crecimiento personal, pero me queda claro que el crecimiento personal jamás puede ser egoísta, sino también tienes que causar un impacto. Tienes que aprender a dejar huella para influir, para inspirar. Entonces, sin duda, son temas que me apasionan, que me encantan. Y bueno, este tema de responsabilidad social dentro de la compañía que he podido ejercer este cargo por ya varios años ha sido para mí algo que empata 100% con quién soy y qué es lo que me gusta hacer todos los días. Buenísimo, Yanai. Oye, tú estás entonces en el área de responsabilidad social de HP. Platícanos para ti qué significa la responsabilidad social. Bueno, para mí la responsabilidad social no es nada más que todas estas acciones que hacemos que impactan a nuestra comunidad, que impactan a nuestro entorno. Y no solamente a las comunidades que están cerca de nosotros, vulnerables, sino incluso a las personas que están cerca de nosotros con las que trabajamos día a día. Cuando nos vamos un poquito más allá al término, ¿qué es realmente responsabilidad social para las empresas? Bueno, es esta visión de negocios que tienen que abarcan muchos rubros, cinco, para ser exactos, que son comunidad, medio ambiente, sustentabilidad, valores éticos, y también, bueno, el respeto, por supuesto, por las personas. Entonces, cuando una compañía cubre todos estos rubros, se le llama socialmente responsable. Estoy ya viendo no solamente por mi interés de generar profit o generar revenue, sino realmente por marcar un cambio en la sociedad. Claro, esto es bien interesante porque, o sea, si vemos la palabra responsabilidad social, es dejar por un momento de pensar en solamente nosotros y en lo que nos va a traer mayor beneficio, y empezar a ver por toda la sociedad que al final de cuentas, las empresas, las personas viven dentro de una sociedad y todos nos beneficiamos de ella. Ahora, una de las preguntas que normalmente la gente tiene es, oye, bueno, ¿por qué las empresas ahora se interesan? O digo, las que se han interesado, que sé que HP tiene una larga trayectoria en esto, pero ¿de qué les beneficia? O sea, ¿por qué HP se metería al tema de responsabilidad social, por ejemplo? Fíjate que yo creo que las empresas cada vez más están dando cuenta que la vida está girando y estamos viviendo en un entorno en el que si tú nada más piensas egoístamente en lo que tú estás generando, vas a dejar de lado piezas claves y fundamentales para tu mismo desarrollo y para tu mismo crecimiento. Y yo creo que esto es lo que está impulsando a las empresas en México a cada día prestar más atención. Efectivamente, como tú dices, para HP ya es un camino largo. Tenemos 21 años con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable en México. Vamos por el año número 22. Y actual, bueno, hace poquito, la semana pasada, nos nombraron una de las 10 empresas más responsables de México justo por la Agenda de Impacto Sostenible que acabamos de lanzar este año que abarca en su totalidad todas las áreas. Más adelante te platico un poquito de eso. Pero yo creo, Maurice, que es realmente esto lo que está impulsando a las empresas, que nos estamos dando cuenta o la sociedad se está dando cuenta que tienes que, tu propuesta de valor tiene que ir mucho más allá de lo que tú estás generando, del producto o servicio que estás dando. Tiene que ir mucho más allá. Tiene que tener un impacto a largo plazo y que cambie realmente el entorno en el que estamos viviendo. Platícanos, Jana, un ejemplo, un caso así muy particular, quizás alguno que te ha impactado mucho, o sea, de cómo se ve esto en la práctica, o sea, cómo se ve esto en el campo. Quizás alguien allá afuera lo ha visto, ¿no? Pero platícanos de un ejemplo. Sí. Bueno, pues yo creo que me voy a aterrizar y voy a hablar como lo que hemos vivido aquí en HP y a través de los programas que hemos estado haciendo y por qué hacemos este tipo de programas. Tú sabes que nosotros somos una empresa tecnológica, generamos productos que van PCs, computadoras, printers, pero nos queda claro que, bueno, una persona puede tener acceso a una computadora, pero, por ejemplo, si no tuviera conectividad, o si no tuviera una literatura digital o si no tuviera contenidos que le pudieran servir, pues a lo mejor de nada va a servir, ¿no? Una computadora. Entonces, entendiendo esto ya como en un ejemplo claro de cómo lo vivimos día a día nosotros dentro de la compañía es nosotros vamos mucho más allá del producto que generamos, ¿no? Entonces, tenemos que impactar más allá. Y para impactar más allá tenemos que pensar responsablemente en el impacto que estamos causando hacia afuera, ¿no? Entonces, con esto en mente, yo creo que este es un ejemplo claro de lo que está buscando justamente hace rato que platicaba de esta agenda que tenemos de impacto sostenible, que busca abarcar tres grandes pilares, que uno es el cambio climático, que también es otra área que estamos empujando muchísimo, de que están hechos nuestros productos, buscando reciclar, buscando rehusar, reutilizar productos que tenemos. Todos nuestros empaques van a ser completamente sostenibles. O sea, esta circularidad de cuidar el planeta también, de los derechos humanos, de equidad de género, de equidad racial también estamos buscándola, y en la equidad digital que es la parte en la que estoy trabajando mucho más. Y el ejemplo claro, que es el que te quiero aterrizar ahí, es unos centros que estamos trabajando en colaboración con ONU Mujeres, que se llaman HP Life Centers. Ok, a ver, suena interesante. Digo, me gustó estos ejemplos que nos pusiste porque justamente te iba a preguntar como qué significa la sustentabilidad hoy en día, ¿no? O sea, la escuchamos en un lado y en otro. Pero estaba bien interesante lo que estabas platicando. O sea, el utilizar, y me gustaría que ondeáramos tantito en eso, si podemos en, o sea, todo el tema de los materiales, cómo buscan crear una empresa en verdaderamente sustentable. Sí, sí. Bueno, como te mencionaba, es muy ambicioso este plan que tenemos, esta visión al 2030 que estamos ahorita trabajando. Pero cada uno de estos pilares, como te mencionaba, que son tres, el de Climate Action también está dividido en pilares. Y hay muchísimas personas que están trabajando en ellos. Por ejemplo, en este pilar de Climate Action, en estas tres áreas, grandes áreas que estamos trabajando aquí, es emisiones de carbono. ¿De qué manera reducimos las emisiones de carbono? A través de tener edificios, green buildings, lo que les llamamos green buildings. O sea, ¿de qué manera no contaminamos en todos nuestros edificios? Nuestras fábricas cada vez tienen menos residuos. Hacemos campañas de reciclajes, la circularidad, como yo te decía, para que hoy día el 41% de los empaques que utilizamos son 100% reciclados. O sea, así es como nos estamos moviendo. Y creemos que todavía nos falta muchísimo para seguir avanzando en ese tema. Y, bueno, por supuesto, otra área que impacta aquí clarísimo es forest, ¿no? O bosques. Las campañas que estamos haciendo, ahorita estamos haciendo una campaña muy grande en el Amazonas para mitigar todo. Bueno, pues al final nos estamos acabando el planeta, ¿no? Los seres humanos. Entonces, ¿de qué manera como compañías podemos aportar también nuestro granito de arena para que sigamos conservando, ¿no? Nuestros, ahora sí que nuestros pulmones. Claro. Oye, Anaí, está bien interesante. Antes de que entres al detalle de HP Live, que suena muy padre, ¿cómo nace? Dices, lleva más de 20 años, ¿no? Todo el tema de responsabilidad social y todo el impacto que está haciendo HP en todas estas diferentes verticales. Entonces, vemos otras empresas que definitivamente no tienen como esa vocación, llamémosla así. ¿Cómo nace esta vocación en HP? O sea, se me hace súper, súper interesante que lleven tanto tiempo trabajando en esto. Platícanos, ¿cómo nace esta visión? Sí. Te podría decir, Maurice, que nace desde los fundadores, ¿no? Dave y Bill, que son nuestros fundadores, Dave Packard y Bill Hewlett, que fueron nuestros fundadores. Yo creo que ellos tenían una visión muy clara de hacia dónde querían encaminar la compañía. Sin duda alguna ha sido toda una evolución, Maurice. O sea, nosotros somos evolutivos. Tú no estás en el mismo lugar hoy que estabas hace cinco años. Pues igualmente así pasó con HP. Bueno, hace 20 años no teníamos los programas que tenemos hoy en día. No teníamos ni siquiera la visión tan clara como la que tenemos hoy en día. Ha sido todo un proceso. Pero algo que sí te puedo compartir es que nació desde el corazón de los fundadores, reconociendo que necesitábamos dejar una huella en la sociedad, ¿no? En la que estábamos. Más allá del producto, como te mencionaba, más allá de lo tecnológico. Somos una empresa, tú lo sabes, conocida a nivel mundial por quiénes somos, a dónde vayamos, saben quién es HP. Pero más allá del producto que generamos es de qué manera estamos dejando y contribuyendo al medio ambiente. Yo creo que esta visión la traían nuestros fundadores desde el inicio y la ha ido permeando a toda la gente que trabajamos aquí. Lo traemos en el ADN y de verdad te lo digo, ¿no? Yo hace rato te compartía. Hace 14 años que entré a trabajar en esta compañía. Más allá de ser HP, pude empatar mis propios valores con los valores de la compañía. Entonces, así fue como nació, así ha sido como ha ido evolucionando, así ha sido como hemos ido creciendo, cómo hemos ido también expandiendo la visión que tenemos y el impacto que estamos generando, ¿no? Claro. Y a ver, vayamos a ver cómo es que esta visión se ha traducido hoy en el presente, ¿no? Platícanos un poco más de esa iniciativa de HP Live que suena muy interesante. Ay, eso está increíble. No sabes qué. Cada que hablo de ella me emociono mucho. Así que de pronto me dices, a ver, bájale. Sí, voy muy rápido. Pero bueno, HP Live Centers, HP Live es una plataforma gratuita inicial. Déjate que explico. HP Live es una plataforma gratuita que sacó Fundación HP. Nosotros tenemos una fundación. Y Fundación HP sacó este contenido que es para emprendedores, que es para desarrollar habilidades empresariales y de emprendedores. Yo sé que muchísimos de tus seguidores son emprendedores. Entonces, quisiera compartirles que esta plataforma de HP Live es una plataforma a la que cualquier persona podemos acceder. Y vamos a tener más de 30 cursos en línea, en 8 idiomas diferentes, que nos van a enseñar cosas básicas y cosas no tan básicas para poder emprender, ¿no? Desde no sé cómo iniciar a, bueno, vamos empezando entendiendo mercadotecnia financieramente, los conceptos financieros. Vamos entendiendo calidad, qué es calidad para la empresa, qué es el producto. Y, bueno, esta plataforma la creamos para dar contenido a toda la población de manera gratuita, ¿ok? O sea, es lo que yo te decía, ¿no? O sea, no solo hago hardware, ¿no? No solo cómprame, sino te estoy proveyendo también herramientas para que puedas tú empezar y emprender. Cuando nace HP Live, empiezan algunas conversaciones, y tuvimos la grandiosa y valiosísima oportunidad de hacer ahí una conexión con ONU Mujeres a nivel corporativo en Nueva York. Y empezamos a trabajar. Ellos tienen un programa increíble que se llama Second Chance o Segunda Oportunidad, que es para mujeres. Y quisiera platicarte que nuestra visión en comunidad que tenemos en el pilar de sustentabilidad va enfocado a mujeres. Nosotros entendemos que hay cuatro sectores muy vulnerables que son los que más necesitan nuestra ayuda, que son las mujeres y las niñas, o las jóvenes, personas con capacidades diferentes, comunidades de color o comunidades marginadas, que en nuestro caso en México tenemos muchísimas comunidades indígenas marginadas aún, y los educadores y los facilitadores. Entonces, entendiendo la visión hacia donde íbamos y uniéndonos con ONU, pues nos dimos cuenta que ellas justamente estaban atacando este sector de la población, mujeres marginadas, que, bueno, tú lo sabes, ¿no? La condición en la que vivimos actualmente en el país, ya la estamos, estamos avanzando, no tan rápido, pero estamos avanzando, pero aún sigue habiendo una brecha tremenda entre hombres y mujeres en nuestro país. Entonces, hicimos esta alianza con ONU Mujeres y creamos HP Life Centers, que son centros tecnológicos que los equipamos con tecnología HP, que tienen nuestra plataforma y la plataforma también de Second Chance, que se llama Colibri, en donde mujeres pueden ir marginadas, como yo te mencionaba, pueden ir a tomar cursos en línea, y está increíble porque no solamente queda en el curso, sino se han hecho alianzas para que también tengan, para abrir mercado laboral para ellas. Es decir, que se entrenen, que puedan emprender y puedan tener oportunidades de trabajo. Entonces, esta visión surgió en 2019. Abrimos tres centros. En ese entonces nos vino la pandemia. Sí, vaya momento para empezar. Ay, no, no, sí, no, yo estaba de veras muy preocupada, más que preocupada, como muy triste, porque decía, ¿sabes qué sucedió? Que más que nunca, cuando empezó la pandemia, vimos la necesidad de esos centros, pero no podíamos abrirlos, evidentemente. Pero tú no sabes, casi el 40% se incrementó la violencia de mujer en nuestro país. Sí, claro. En tiempos de pandemia. Entonces, vimos esta necesidad y dijimos, bueno, a pesar de la pandemia, el año pasado fue muy complicado, pero dijimos, tenemos que expandir. Y este año abrimos otros dos en colaboración con Intel, que también ahí nos fondeó dinero. Y bueno, estos son centros en los que las mujeres van y toman programas, programas completitos para apoyarlas y que puedan salir de donde están, poder emprender y empezar una vida laboral activa. ¿Cuántos de estos centros hay en México? Cinco tenemos actualmente. ¿Cinco centros? Con HP, ¿no? Son cinco, están tres en Jalisco, uno en Whiskylucan. Ok. Perdóname, cuatro en Jalisco y uno en Whiskylucan, en el Estado de México. Oye, qué fregón. Entonces, es como llevar un poco de la plataforma de HP Live, llevarlo a la realidad, ¿no? O sea, a tener centros en donde de viva voz se estén llevando a cabo estos cursos. Oye, se me hace súper interesante y quizás algunos estén preguntando esto. O sea, digo, dentro de todos los esfuerzos, ¿no? Que tiene HP dentro de las verticales. O sea, ¿cómo una empresa de hardware, llamémosla así, toma la decisión de entrar al tema de los cursos, ¿no? O sea, ¿cómo toman esta decisión? Me gustaría que me platicaras un poco de esta visión, ¿no? Sí, bueno, pues yo creo que la necesidad, ¿no? Que estábamos viendo a nuestro entorno. Como yo te mencionaba, al final, el approach que HP está teniendo, y nos queda claro, va en cuatro grandes ramas, que es el hardware, que es lo que nosotros tenemos equipo, la conectividad, los contenidos y la literatura digital. Es decir, que la gente conozca, ¿no? Entonces, para nosotros es una parte fundamental los contenidos y queremos hacer realmente eliminar esta brecha digital, que ese es nuestro gol en comunidad, ¿no? Eliminar esta brecha digital que existe porque existe, Mori. Háblame de esa brecha digital. Es que está cañón. O sea, hoy en día prácticamente esa brecha, ahorita me gustaría ver cómo la tangibilizas tú, pero es exponencial. O sea, es increíble la desventaja que una persona hoy en día de forma profesional, también en temas de dinámica de vida. O sea, hay tantas formas en las que simplemente estás completamente... ¿No? Una brecha. Marginado, sí, exacto. Marginado. Bueno, sí, pues, literal, Mori, así fue como nació, ¿no? Tenemos, pues, un equipo de impacto social, de sustentabilidad e impacto social dedicado 100% a identificar exactamente qué está pasando en nuestro entorno. Y, bueno, tú mismo lo acabas de decir. No necesitas ser un experto ni tener una lupa gigantesca para darte cuenta la... O sea, realmente que hay una marginación tremenda cuando hablamos de contenidos digitales, ¿no? Cuando hablamos de hardware, a lo mejor para nosotros de pronto estamos tan ya cercanos, para nosotros es algo tan normal, tan natural, redes sociales, tecnología, hardware, equipo, pero para millones y millones de personas alrededor del mundo no lo es. De hecho, nuestro gol, Mori, es 150 millones de personas impactadas para el 2030 y que nosotros podamos disminuir esta brecha digital, ¿no? Al final... O sea, hablando de la brecha digital, o sea, que se me hace un súper tema. Ahora métele el tema de educación empresarial, ¿no? O sea, que todavía es otra barrera, ¿no? Enorme, en donde muchísima gente, pues, le saca la vuelta y cree que es como toda esta mística, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionabas hoy, aprender de marketing, aprender de design thinking, aprender de innovación, aprender de cómo llevar los números, ¿no? Y las finanzas en el negocio. O sea, hay una brecha, digo, yo que estoy en eso todos los días. Es impactante, impactante. Y ojo, no solamente con la gente que está un poco descartada por la brecha digital, como platicas. O sea, la neta, el contenido empresarial está sumamente... O sea, la gente necesita, está ávida de aprender de todo esto. Porque, a ver, si no estudiaste una carrera, una administración... Bueno, para empezar, estudiar una carrera, ¿no? Una licenciatura. Y después estudiar una licenciatura en el área de negocios, ¿no? Que te enseñe lo básico, lo básico para poder operar, para poder emprender. O sea, si no, cualquier otra carrera, cualquier otra licenciatura o la gente que no ha tenido el privilegio de poder estudiar en una carrera, está completamente alienada, ¿no? De todos estos temas. Se me hace muy padre que hayan escogido, o sea, estos temas, neta, dentro de HP Live. O sea, de acercar un poco todo el contenido empresarial, ¿no? Digo, yo sé que empresarial se escucha así muy, muy, este... Faramayoso, pero no, o sea, a ver, emprender, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, totalmente. Y yo creo que eso fue lo que para nosotros fue atractivísimo. Y esto sí quisiera mencionarlo, Moris, porque no solamente fue HP, son los aislados que tuvimos la idea y no, tocamos puertas. Fueron alianzas que hicimos. Para crear estos HP Live Centers, fueron buscar, tocar puertas con gobierno, porque nos quedaba claro que, como yo te mencionaba, yo puedo dar el equipo, pero cómo me aseguro que haya conectividad todo el tiempo, todo el tiempo funcionando. Este, que realmente haya quien esté dando esta literatura digital, es decir, enseñando a la gente desde cómo aprendo la computadora. Para ti y para mí es súper fácil. Pero no te imaginas cuánta gente... Claro, claro. ...tuve la oportunidad de entrevistar a una de las emprendedoras de uno de los centros y me decía, me enseñaron hasta cómo aprender la computadora. Y estoy súper emocionada porque en mi primera clase me enseñaron a usar el cajero automático. O sea, cosas que decimos, qué padre, me emocionaba. Pero sí para mí quiero comentarte que estas alianzas que hicimos, gobierno, ONGs, porque también lo estamos haciendo a través de ONGs, que son las que al final del día, Moris, nos guste o no, están ahí, en campo, trabajando con la gente. Están en la trinchera. Ahí en la trinchera. O sea, a lo mejor nosotros como empresa es complicado estar ahí en la trinchera. Pero a través de los ojos de las ONGs, del gobierno, de los programas de gobierno, de ONU Mujeres, podemos causar estos proyectos de alto impacto. Y sí quisiera compartírtelo porque si no solamente fue HP, que por supuesto pusimos nuestro grano, o Intel, ahora que se sumó con nosotros, con estos nuevos dos centros, sino nos queda claro a la empresa privada que solos no lo podemos hacer. Necesitamos aliados. Y esos aliados con programas como estos empresariales, que gente va a emprender, vamos a cambiarle la vida, vale la pena. Y Anaí, también, sumando ahí un poco a lo que comentas, definitivamente creo que en cualquier esfuerzo que buscas dejar un impacto, y también un impacto trascendente y constante y que perdure, hay que sumar esfuerzos, ¿no? O sea, definitivamente no lo puedes hacer todo, pero sí sumar las fortalezas más grandes que tenga cada integrante, ¿no? Pero ahorita también volviendo al tema de la educación empresarial, porque ese tema es mi, ¿has de cuenta? Me apasiona. Es mi pasión. A mí me apasiona también. Fíjate que es un, o sea, tú dijiste, hoy empezamos con este proyecto 2019, se nos viene la pandemia, y dices, híjole, pues no podemos abrir. A ver, sí, quizás fue un tema ahí que puso ciertas limitantes en los espacios físicos, ¿no? En estos centros, pero seamos sinceros, la necesidad o la demanda de este tipo de contenidos, en estos tiempos, en donde más que nunca la gente se ha puesto a decir, oye, ¿sabes qué? Consigamos una nueva fuente de ingreso, oye, ¿sabes qué? Emprendamos ese negocio, porque es ahorita o es nunca, oye, aprovechemos todo el tema digital, que si de por sí antes, como que a veces le sacábamos, y te lo digo desde el punto de vista, que yo todavía estoy muy metido en el tema de cursos y todo, antes que la gente quisiera tomar cursos a través de una plataforma, no era el status quo, ¿no? O sea, la gente a veces ponía ciertas barreras y decía, no, pues yo mejor aquí voy a un curso. Hoy en día todos están aprendiendo en Internet, todos están aprendiendo en Internet. Entonces, pues ciertas cosas que dejan para poder trabajar más y otras cosas que beneficiaron mucho, ¿no? Entonces, qué fregón también que hayan sacado todo este proyecto de HP Life en estos tiempos en donde, para empezar, la gente, bueno, también tiene tiempo para seguir aprendiendo, o sea, eso se me hace que just in time, ¿no? O sea, le pegaron en el tiempo muy bueno. Y al final de cuentas, es una gran tendencia. Lo pudieron haber empezado en el 2019, lo pudieron haber empezado antes, lo pudieron haber empezado después. Pero es una tendencia hacia allá del mundo. El mundo va a una digitalización, a una eficiencia en el tema educativo. Y bueno, pues qué fregón. La neta es que les aplaudo mucho esta iniciativa. Está muy, muy padre en temas. Bueno, quiero invitar a la gente que se echen una vuelta por la plataforma. Sí, por favor. Como te decía, es una plataforma gratuita. Así que inscríbanse, métanse. Es www.live.org. www.live-global.org. Se metan, se inscriban y está para ellos. Así que, sí, la verdad es que... Sí, yo lo que... A ver, en este tipo de iniciativas, gente, es gratis. Es contenido que les va a aportar muchísimo valor a sus carreras, a sus proyectos, a sus negocios, a sus emprendimientos. Entonces, échense una vuelta para aprender de todos estos temas que desgraciadamente en algún momento en la educación formal no nos los enseñaron. Y que nos va... Y que al final de cuentas nos impulsa mucho. Y Ana, pues qué fregón. En verdad, otra vez los felicito. Qué fregón ver una empresa tan chida como SHP que esté trabajando en pro de la sociedad, que entienda muy bien esto y que tenga tantos años entendiéndolo de cómo a su vez es importante, especialmente en el tema tecnológico, hablábamos de esta brecha, cómo grandes empresas de tecnología como SHP están trabajando y están ahí escuchando a la gente y viéndola cómo las empodera. No, pues gracias. Gracias a ti, Morris. Un placer platicar contigo, poderte compartir un poco de esto que nos está apasionando, que nos está moviendo y que, bueno, está parte de nuestro ADN como empresa y que vamos a seguir trabajando por marcar una diferencia, más allá de nuestros productos, que por supuesto les ponemos todo el corazón, es el impacto que estamos generando en nuestro entorno. Así que muchísimas gracias por el espacio. Me encantó platicar contigo. No, hombre, gracias a ti. Y no me cabe la menor duda que van a seguir teniendo muchísimo éxito porque la gente y las empresas que entienden esta integridad de cómo funciona persona, empresas, sociedad, e inclusive gobierno, son las empresas que logran entender el juego y logran aportar valor en general a la sociedad. Muchas gracias, Yanahí, por acompañarnos y por compartirnos toda tu experiencia. Gracias a ti, Morris. Un abrazo. Cuídate. Nos vemos. Bye, bye. Bye.